¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Se nos ha liado un poco Tienes que tirarme la torre de mi izquierda, ¿vale? La de la izquierda Sí Yo voy a meter dos recolectores del tirón Tus torres ya me he dado cuenta que te las puedo tirar rápido ¡Vamos, eh, poche! ¡Hay que hacerlo! ¡Chavales! Si queréis más vídeos de estos Como siempre, meterle ahí un buen me gusta De esos magníficos Vale, sobradísimo Preparo la descarga ya Vale, iba a ir el mío, ¿eh? ¿Tuviera tirar la misma? Sí Ahí te va Hostia, que corre mucho el espíritu Madre Creo que sí que te la tiro No estoy muy seguro, pero... Sí, sí Puto suelo Madre... Ten cuidado ahí, ¿eh? Eso te va a hacer más daño que la... No hay problema Buena Vamos Esta va bien Esa lapidilla me va a potear mucho, ¿lo sabes, no? ¿Qué va? Hostia, ¿qué va? Hostia, ¿qué va? Que no... Que sí, que sí Que de aquí hasta que te la tire ya... Ya ha terminado Sí, pero que yo te tengo que tirar la torre, ¿eh? Ya, ya Bueno, venga, va Me fío de ti, poche Tú hazme caso Yo te hago caso Bueno, pues te acabo de meter un espíritu y algo que te va a hacer un daño ahí... Voraz Vale Ahí voy Venga Vale Vale Sí, perfecto Vale, perfecto Eh, va mi ataque ¿Por qué? No Vamos Ostras, ¿qué letras que les ocurren la vida? ¿Por qué vienen tan enfadados por ese lado? No te la voy a tirar niña, coño Vale Ahí te va, ¿eh? Eh, poche, empieza a poner lápidas a muerte Vale Eh... Duplica ahora... Ahí, unos cuantos de esos Va, se puede, se puede Y cuando empieces... Cuando dupliques la primera lápida yo empiezo a ponerlos atrás Tropas baratillas te las meto por la derecha, ¿vale? Vale Vale Espérate, voy a sacar un recolector más Que si no... Vale ¿Cómo me voy a quedar? Vale Ahora empiezo ya con más de esto Yo ya he sacado la primera Poche Vale Cuidado que te están tirando recolectores, ¿eh? Empieza a sacar Ahí, lápidas, lápidas a muerte Es que le digo que le voy a correr en la cabeza ¿Estamos locos? Me tumpan los esqueletos esos Vale, voy a tener que meter una descarga Y ahora sí Empieza a duplicar ya, ¿eh? Sí, sí Vamos Vale No necesito tirarte Tropas Puedo meter descarga El de congelar Que lo meto aquí y así se congelan entre ellos ¿Cuántos hay? Vale Vamos Vamos Vale, vale, vale No he puesto ni el recolector ahora, ¿eh? Madre La locura, compañero ¡Madre! ¡Poche! Se están juntando mucho ahora, ¿eh? Ahí va otra Con hielos Vale, buena Buen hielo Me ha gustado ¿Cuántos van? Queda un minuto de 57 todavía ¿Estamos locos? Yo voy sacando ahí Yo voy sacando Y tanto Pero me estoy quedando sin reconectores, ¿eh? ¿Dónde va alguno? Voy a poner uno, ¿vale? Voy sacando alguno de vez en cuando ya Te he metido a tropillas, ¿eh, poche? Eh, vale ¿Cuántos hay? Nos pedían 20 Llegó a 20 Yo creo que los hay, ¿eh? Sí, sí Y si no es tan poco le queda Vale Te he metido a tropillas, poche Vale Dos más Dios, qué poco elixir tengo, tío Madre Tengo muy poco elixir, poche Creo que la siguiente lo voy a poder hacer mejor, ¿eh? Creo que la siguiente lo voy a poder hacer mejor Por madre ¡Pero cuántos hay! Tú, esto no será world record, ¿no? Es que quedan 60 segundos Estoy por meter otro recolector Una furia Vamos Otro por aquí ¡Dios! Tú, tú, qué canteo, ¿eh? ¿Qué tal vas tú? Me he jodido, ¿no? ¡Apa! Ya van, ya van, ya van, ya van Van a la muerte, ¿eh? No, no, no Miros de aquí, cabrones Miros de aquí, dice Que me los está matando el cabrón ¡Vamos! Me está enliñando el cañón Gastamos dos tropillas por ahí Vamos, ¿todemos sacar dos más? ¡Apa! Poche, poche, se te lía, ¿eh? Que no, que no Que yo los paro, chaval No, ya está, ya está ¡Para, para, para! Ya está, mira tu torre, mira tu torre O sea, va a ser directo ¡Buah! Muy buena, ¿eh? No sé cuántos había, pero, pero demasiados Yo creo que los 20 los hemos pasado ¡Vamos al lío! ¡Siguiente! Eh, no me metas lápida ahí delante, ¿vale? En la primera, digo Tranco por aquí Vale, recolector ¿La tira? Pues puede ser ¡Vamos! ¡Madre! Bueno, ha estado guay Eh, te voy por la que tienes el recolector, ¿vale? Vale Pues te ataco yo por el otro Cuidado que tengo la furia ¡Apa! No hay problema Para la puta Vale, bueno Vale, bien ¿Aquella torre también te cae? Vale, perfecto Buen espíritu, me encanta Voy a apagar ya otro recolector Voy a empezar a tirar por aquí, recolectores Furia Sí, te tengo que tirar esta torre Yo te la tiro ya Yo te tiro el ejército por el otro lado Ah, no ha estado Ah, no, no ha estado No, 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 no ha estado Vale, vale Yo controlo, chaval Ya ves Vamos Vale, perfecto Poche, vamos muy bien de tiempo, ¿eh? Vamos a la lápida por ahí, eh Cuidado No me gusta esa lápida En absoluto No hay problema No hay problema No, tiré tirando tropillas por ahí y ya está Voy a ir poniendo recolectores Vale O sea, lápida dislike Uf Ahora ni nada Estoy sacando una por el otro lado Vale, vale Eso sí Eso sí que me gusta Y mucho Eh, yo pondré O sí Voy a poner todo esto Cuando me digas empiezo a echar, ¿eh? Eh... Dame un segundo Tira alguna tropilla por la... Por tu izquierda, poche Vale, ese tío tiene que palmar He metido el primero Vale, vale, vale Voy sacando ya aquí Y te seguiré tirando tropillas, ¿eh, poche? Ahora ese recolector se mete un poco apuntado Es que te tengo que meter alguna tropa Si no pierdo... Vale No tengo por qué meterte tropas Pero gasto un poco más de elixir, ¿eh? Vale Me cuelan ahí ya los putos esqueletos Sí I know, my friend Vale Comienza el tiempo Tenemos un montón Lo que pasa es que te jodieron muchos, muchos, muchos Ahora pongo un montón más Voy a poner un recolector por aquí Uf Te has matido ahí un poco Está de puta madre Esto y esto Recolector que lo vamos a meter Que si no después nos quedamos sin recolectores Ya me lo he aprendido Sí, sí, no Al final se queda así Es que dura un montón Dos minutos Es que la rotación que tengo es cara de cojones, tío Estoy por duplicar ¿Qué tal vas tú, poche? Ahí vamos ¿Puteado? No Yo creo que se puede Vamos Me he metido otro Dios Vale Te van a ir dos más Otros dos Vamos Vamos, 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 vamos Se me lavea el fuego y todo, eh Cuando hay tantos Ya Con las princesas también te pasó, ¿no? Sí, sí Vamos Tengo bastante todavía, eh Dios ¡Hala, hala, hala! Ya, ya tanquean, tío Ya tanquean Cuando tanquean ya no mola No, tanquean ya no mola Voy a intentar sacar un par más Te va algún ejercitillo por ahí, eh Vale Vamos a decir que te van casi todos Para apurar Vamos De todos modos nos quedaría un minuto Pua, yo me he quedado sin recorrectores, ¿no? Sí Ah, Dios Rota ¡Hala! ¡Hala! Tres, seis, nueve Yo creo que sí que había veintipico, ¿no? Sí, eh ¡Compañeros! ¡Tercer intento, poche! Venga, dale Al lío Vale, las primeras torres las tenemos dominadas ¿A por cuál vas? Eh... Al igual que quieres que vaya Ah, por la de mi izquierda O sea, a tu izquierda, perdón La de siempre Voy a por esa Espérate que me den el ejercito Porque no... Bueno, esta torre se le cae ya No nos vuelvan Vale, y la otra pues en breves Es que... El problema que... Dios Es que es súper carete, tío Ya ¿Está tirando? Vale Vale, buena Bien ¿Tienes otro hielo? Eh... No, no Ahora lo rato Uff Qué mal Horrible Hostia, te la tengo que tirar rápido Sí Voy sacando recolectores Bueno, te he hecho furia y te va al ataque Vale, ahí voy Vale Vale, venga Vamos, poche Un minuto y medio Para que empiece el x2 todavía Eh... Tiene unos esqueletillos Cuidado Vale Tiramos mierdas de momento por el lado ese Por el que no hay recolectores ¿Vale? Vale Creo que esa es la mejor opción Y luego de repente cambiamos y ya está Vale Vale, perfecto Así el tradeo es perfecto, eh Ahora de primera va bien Ese tío palma Y ahora palman los tres tuyos ¿Qué? Bueno, los tres Se ha quedado precisamente uno vivo ¿Qué va a penechar aquí? Vale 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 Si puedes empieza a meter lápiz así a muerte Sí, sí Dios Tengo un montón de recolectores ahora, eh ¿Debería empezar a sacar ya? Eh... Podría Os va el primero Segundo Tercero Cuarto Voy a seguir poniendo recolectores, eh Vale Voy a meter esto por aquí Tres de gatillo Vale Dos más Otro recolector aquí en medio Uno de estos Vamos, vamos Dios Que tengo que ir muy rápido, poche ¿Debería alguna vez que de esto? Sí, es que Segundo Eh... ¿Qué, qué? No No problema, no problema Aunque me tires a alguno No, 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 no todos Vamos 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 Voy a duplicar unos cuantos recolectores ahora, eh Eh... Vale Creo que va a ser buena idea Que si no al final Me quedo sin nada Me quedo sin nada Me quedo sin nada Me quedo por aquí La descarga Furia Y duplico Recolector ¿Vale? Tú aguantas bien, ¿no? Eso Eh... Último momento Parece que sí Vale Vamos Esto por aquí Esto por aquí Furia Recolector Y copia de recolector Vamos Queda un minuto cincuenta Vale Me he recuperado todos los recolectores, eh Vale, vale, vale Vale Aún puede que ponga otro más Creo que está guay Descarga Empezar a duplicarlos Tía Maldito Me ha gustado ponerlos, tío Algunos de cámara Vale, te van dos más Tengo mucho elixir ahora, eh Yo ahí, ahí voy Un minuto quince ¡Dios! Vamos Vamos Vamos, furia Vamos, furia Me van a comer Se están afectando mucho Tengo que sacar ya a muerte estos Joder ¿Cuántos hay? Creo que más que antes, ¿no? Yo creo que sí, ¿no? Espero Espero que así sea Se van dos más Se están apuntando un montón ¿Quién está llamando al móvil ahora? ¡No tiene sentido! ¡Que le peten! ¡Apa! Que te van, poche, eh Buah, buah, buah ¡Cállate! ¡Madre! Me va súper lagueada A mí me empieza a laguear un poco, eh ¡Hala, hala, hala! ¡Qué buena! Buah Buah, ya estás en plan done, eh O sea, ya no sabes ni lo que tirar Creo que te va otro más ¿Cómo puedo sacarte? Vale, te he sacado otro más Te he sacado otro más ¿Un hielo? ¡Hala, hala, la torre! ¡Hala, hala, hala, hala! ¿Cuántos había esta vez? Sí, ¿eh? Sí, no, no Esta se tiene que haber llegado a punto, sí Ojalá haya 30 Vale, ya sabéis que es vuestro objetivo Contar cuántos dragones Hemos tenido en el primer intento Segundo y tercero Como siempre Meter un buen me gusta Si queréis más retillos de estos En la descripción os dejo Gema gratis El vídeo anterior Que fue el de las princesas Que fue una maldita locuna Y el canal de Poche Que aunque sube ahí poco Pero sube de vez en cuando Pochencio Te ha parecido Has sufrido, ¿eh? Sí, sí O sea, las primeras muy puteadas Pero esta última fue bastante bien Es que cuando te tiraba muchos dragones Durabas muy poco Pero yo podía luego tirar pocos Hasta guay, ¿eh? El tema de multiplicar recolectores Ahí a mitad Hámoslo un montón Chavales Lo dicho Ponerme cuántos hemos sacado Y siguiente reto ¿Qué tropa queréis que dupliquemos? Pensad bien cuántas crees que podemos sacar Y ponernos un objetivo Muchas gracias a Rolando Por el retillo Y Poche A ti por estar Nos vemos en el siguiente Adiós Adiós